El periodista debe cubrir el suicidio responsablemente, porque puede cambiar las percepciones erróneas del público y corregir mitos, alentando a quienes son vulnerables a la idea suicida a buscar ayuda. Sin embargo, algunas características de la cobertura de estas noticias pueden contribuir al riesgo de imitación en personas susceptibles, lo que significa que exponer el suicidio o la conducta suicida de una o más personas de manera repetitiva y exhaustiva a la audiencia puede llevar a los más vulnerables a realizar una conducta suicida. Se recomienda que los periodistas consulten guías sobre suicidios, eventos traumáticos y violencia, especialmente cuando la violencia es parte de las noticias de último momento. Algunos aspectos de la cobertura de noticias que se deben evitar para no promover la imitación del suicidio son. Evitar presentar una detallada descripción del método utilizado por el suicida. El periodista debe evitar describir los pasos que ha seguido el suicida para quitarse la vida o proporcionar detalles técnicos de los hechos, porque podría generar réplicas y facilitar la imitación de esos comportamientos dañinos entre personas vulnerables. No ofrecer explicaciones simplistas para el suicidio. Se recomienda reconocer las causas múltiples que anteceden el suicidio, así como mencionar problemas de salud mental que pudieron llevar a la persona a tomar esta decisión. Cuando se le atribuye una causa simple al suicidio, se cae en el error. Evitar reportajes repetitivos, continuos o excesivos de suicidio. Este tipo de cobertura intensiva tiende a promover y mantener la preocupación por el suicidio entre personas en riesgo, especialmente entre personas de 15 a 24 años de edad. Alejarse de una cobertura sensacionalista del suicidio. Evitar los titulares, fotografías y videos dramáticos relacionados con el suicidio que no aportan en nada a la historia. El uso del lenguaje sensacionalista con palabras cargadas de emocionalidad como tragedia y horror, tampoco contribuyen al entendimiento del problema. No utilizar fuentes dudosas, testimoniales o reportes directos en la escena. Estos pueden aportar solo especulación y reforzar los estereotipos o el estigma alrededor de este problema. Presentar el suicidio como una herramienta para lograr ciertos fines. Presentar el suicidio como un medio para hacer frente o resolver problemas personales, por ejemplo, la ruptura de una relación, puede sugerirlo como una salida viable a personas en riesgo. Glorificar el suicidio a las personas que se suicidan. Los informes reiterativos de expresiones de dolor de la comunidad pueden sugerir a las personas susceptibles que la sociedad está honrando el comportamiento de la persona fallecida. En lugar de compartir el contenido de una nota de suicidio, haga esto. Indique que la nota fue encontrada y está bajo revisión. En lugar de describir detalles personales sobre la persona que falleció, haga esto. Mantenga la información sobre la persona de manera general. En lugar de exagerar el problema del suicidio mediante el uso de descriptores como epidémico, haga esto. Investigue los mejores datos disponibles y use palabras como aumento o elevado. Proporcione el contexto y los hechos para contrarrestar las percepciones de que el suicidio estuvo vinculado al heroísmo, el honor o la lealtad a un individuo o grupo. Pregúntele y cite a expertos. Entreviste a expertos en prevención del suicidio o en salud mental para que hablen de causas del suicidio y tratamientos de las enfermedades mentales. Utilice un lenguaje apropiado. Ciertas frases y palabras pueden estigmatizar aún más el suicidio, como referirse al suicidio, como exitoso, fallido o intento fallido. En su lugar, murió por suicidio o murió por una conducta suicida. Brinde información sobre las señales de advertencia de riesgo de suicidio y ofrezca recursos de ayuda, como líneas directas a grupos de apoyo o especialistas. Informe el suicidio como un problema de salud pública. Incluir historias sobre esperanza, curación, recuperación puede reducir el riesgo de contagio. Informe que afrontar los problemas y buscar apoyo social y tratamiento funcionan para la mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas. Ser cuidadosos en la cobertura de estas noticias y ofrecer esperanza y recuperación puede inspirar a muchas personas a pedir ayuda. El buen periodismo fomenta el entendimiento del suicidio como un problema social, complejo y salva vidas. Gracias por ver el video.